...a la banda de los Miguelitos Rodolfo, porque participó de los últimos dos robos a cajeros que cubrimos en las últimas semanas, y también del robo al local de la calle Cabildo, de una empresa que vende discos. Musimundo, a Musimundo. Bueno, por lo pronto la policía logró detener a 8 personas que conformaban esta banda, 4 de ellas de nacionalidad chilena, 3 de ellas mujeres que participan de esta banda. El Banco Patagonia también. Sí, sí, el Banco Patagonia, recordemos de la fecha 15 de octubre en el barrio de Mataderos, en la avenida Alberdi, recordarás aquel momento en el que los delincuentes detonan con gas acetileno el cajero y se logran llevar de ese lugar más de medio millón de pesos.